Estuvimos hablando sobre armaduras, ¿correcto? Habíamos incluso, al inicio habíamos calculado la matriz de rigidez de un elemento bien articulado. Correcto, entonces con esto nosotros, había quedado incluso creo que pendiente este tema de la, de esta estructura, no sé a ver si habíamos visto. Ah, correcto, ya habíamos calculado la estructura, pues no, la rigidez, los desplazamientos. Esto quedaba claro. Lo que habíamos comentado también era, por ejemplo, esto de acá, ¿qué pasa si yo quiero considerar todos los grados de libertad? Por supuesto que se puede considerar, claro que sí. La cuestión acá es que simplemente que vamos a tener nosotros desplazamientos conocidos. ¿Correcto? Vamos a tener desplazamientos que para nosotros van a ser conocidos. ¿Dónde? Por ejemplo, el apoyo A, sabemos que el desplazamiento en X y en Y es cero, por tanto son conocidos, ¿no? Pero en el apoyo C, lo mismo. ¿Correcto? Esos desplazamientos también, también conocidos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en el apoyo C, en X no conozco, pero en Y sí, en Y sé que es cero. Por tanto, también es conocido. Entonces, se pudo haber utilizado, como mencioné por acá, esta fórmula, pues, ¿no? Digamos estas expresiones también. ¿Correcto? Que también eran válidas. ¿Correcto? Estas expresiones eran válidas. Pero haciendo una subdivisión con las matrices, se podía calcular lo que al inicio habíamos escrito. Bueno, el K por X igual a F. ¿Correcto? Entonces, yo creo que eso ha quedado, ha quedado claro. Yo creo que no vamos a tener ningún problema para, para más, este, para otras estructuras. ¿Correcto? Ya depende de ustedes. Lo que sí quería comentarles era, por ejemplo, de que ustedes mismos pueden incluso calcularse su, su, ¿cómo le diría? Es un pequeño, no sé, capaz programita en Excel. Excel, no tanto como programa en sí, ¿ah? Sino simplemente una, una hoja, una hoja de, de, de Excel. Donde ustedes mismos pueden calcular sus estructuras para que el programa les brinde la matriz de rigidez, por ejemplo, de cualquier tipo de estructura. Claro, no con un montón de nodos ni un montón de elementos, pero, por lo menos por unos, unos 20, 30, 40 nudos, yo creo que ustedes pueden hacer eso, ¿ah? Y es, 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 es muy sencillo, en realidad no es tan complicado. Deberían hacer el ejercicio de, de crearse una pequeña hoja de cálculo para que les brinde la matriz de rigidez, por ejemplo, de una estructura, ¿no? Es más, la matriz de rigidez, luego las fuerzas y los desplazamientos. Porque si ustedes se dan cuenta, en la hoja de cálculo esta que yo les he brindado, del doctor Scaletti, de armadura, y la otra que se llama pórticos, en ninguna de ellas esta hoja les da, les brinda la matriz de rigidez. Correcto, en ninguna de esas hojas se brinda la matriz de rigidez. Solamente se dan los, se brinda como, como respuesta a los desplazamientos en los nodos y las fuerzas internas en cada elemento, nada más. Más no la matriz de rigidez. Así que ustedes podrían hacer eso en una hoja de cálculo para que les pueda brindar su matriz de rigidez. Bueno, a veces uno quiere saber qué matriz de rigidez se está usando. Correcto, el cálculo de esa matriz de rigidez. Pero bueno, entonces, para esta sesión, ya que eso ha quedado claro, correcto, vamos a hablar ahora un poquito sobre cambios de temperatura en un elemento. Correcto, es muy sencillo en realidad, muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver. Ya. Esto ya lo hemos visto, correcto, esto también. Eso lo hemos calculado a mano todo. Por ejemplo, acá está, este ejercicio acá, es un ejercicio adicional al que hemos visto nosotros, para que ustedes puedan practicar. Hasta ahí no hay ningún, creo que no hay ningún, no había ningún problema, ¿no? O tenían ustedes alguna consulta adicional, que, una consulta que me querían hacer ahora, en la clase de hoy. No sé, no sé, podrían consultar, no se preocupen. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda quedó en la clase pasada? Que ustedes me quieran, este, consultar ahora. Correcto. Correcto. Entonces, hasta acá hemos ido bien. Hasta acá también, no hay ningún problema. Cálculo de las fuerzas internas, ningún problema tampoco. Entonces, acá, ¿no? La deformación por cambio de temperatura. ¿Correcto? Deformación por cambio de temperatura. Entonces, cuando veamos, cuando tengamos una estructura, estamos hablando de reticulados por ahora, solo reticulados. Un elemento reticulado, un elemento frame, un elemento lineal, debido a un cambio de temperatura, va, se va, digamos, va a sufrir una deformación, ya sea positiva o negativa, ya sea de atracción o de compresión, debido a la variación de la temperatura que se tenga en el exterior. ¿Correcto? Entonces, es muy sabido que si una barra, una barra se va a estirar, siempre y cuando haya un aumento de la temperatura. ¿Correcto? Por el sentido contrario, por el sentido contrario, una barra va a disminuir su longitud. ¿Correcto? Va a disminuir su longitud por un incremento, perdón, por un decremento, una disminución de la temperatura. ¿Correcto? Entonces, lo único, digamos, acá, ¿cuál va a ser la única novedad en este tipo de ejercicios? es que nosotros vamos a introducir una fuerza ficticia. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer, introducir una fuerza ficticia. ¿Está bien? Cuyo valor va a ser simplemente guiado por la fórmula de los cambios de temperatura, ¿no? E por A por alfa por variación de temperatura. ¿Correcto? ¿Cómo se puede mostrar acá? Si yo aumento la temperatura, mi barra aumenta de longitud. Entonces, ahora yo, para, digamos, para regresar esa barra que ya aumentó su longitud, regresarla a su longitud inicial, ¿qué hago? Le aplico una fuerza contraria, ¿no? Un N sub cero. ¿Correcto? Se representa de esta manera, ¿no? E por A por alfa por variación de temperatura. ¿Correcto? Una fuerza ficticia de compresión, ¿correcto? Para llevarla a su estado inicial. Y caso contrario con un decremento de la temperatura, ¿no? Con un decremento de la temperatura, la barra disminuye su longitud. Por tanto, hay que estirarlas a llegar a su longitud inicial. Por tanto, se le fuerza con una fuerza, con una normal, en este caso, ficticia, una fuerza ficticia, N sub cero también, cuyo valor es E por A por alfa por variación de temperatura. Donde alfa es el coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Lineal. ¿Correcto? Coeficiente de dilatación térmica lineal. Entonces, simplemente, lo que vamos a hacer ahora, simplemente, es colocar esas fuerzas ficticias a la barra a la que se está cambiando la temperatura. Donde se origina un cambio de temperatura. ¿Correcto? Nada más a eso. Y las cargas van a ser las mismas. ¿Correcto? Eso no va a variar nada. Entonces, con un ejemplo acá, vamos a verificar. Acá, por ejemplo, dice, en determinar los desplazamientos del nudo B, ya está, debido a las fuerzas indicadas, ¿correcto? Y a un cambio de la temperatura en todas las barras de 50 grados centígrados. Tenemos el módulo de elasticidad. Todas las barras tienen una sección transversal de 4 centímetros cuadrados. Y un coeficiente de dilatación térmica de 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. ¿Correcto? Ya está. Vamos a ver este ejemplo. Primero vamos a calcular el ejemplo normal, ¿correcto? Sin cambio de temperatura para hacer una comparativa al final y sacar alguna conclusión. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos por acá una fuerza de... 4 toneladas de fuerza, 5 toneladas de fuerza. Esto es... 4 y 3 metros, ¿no? 3 metros. Ya está. Listo. Entonces, acá. Vamos a llamarle acá ABC, ¿no? A, B y C. Entonces, ¿cómo vamos a numerar nosotros nuestros grados de libertad? ¿Correcto? Haciendo un repaso de lo que hicimos la sesión pasada. Ah, ya. Entonces, vamos a aislar un poquito esto. Correcto, ahí está. ¿Dónde tenemos nosotros grados de libertad? Solamente... En el nodo B, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el nodo A está restringido, es un apoyo fijo. Y el nodo C, también. Por tanto, el único que tiene facilidad de moverse en ambos sentidos, en X como en Y, es el nodo B. ¿Correcto? Entonces, antes de eso, vamos a definir nuestro sistema cartesiano. ¿Correcto? Perdón, acá. Vamos a llamar acá Y. Y X. Ya está. ¿Correcto? Entonces, nuestros grados de libertad. Uno y dos. Ya está. Uno y dos. ¿Qué más? El siguiente paso era calcular la matriz de rigidez de cada uno de esos elementos. ¿Correcto? La matriz de rigidez de cada uno de esos elementos. Entonces, vamos a modificar acá. Vamos a... Para el elemento, por ejemplo, AB. ¿Correcto? Para el elemento B. Vamos a considerar estas direcciones así. ¿Correcto? Ya está. Vamos a sacar las formulitas acá de las tablas. Mostra de luz. Vamos a tomar las suisse. Vamos a Happiness. Vamos a sacar las conversaciones. Vamos a sacar las townclades. Vamos a sacar la Holding another. Vamos a poner la dare. Ahí está, ¿correcto? Esa es la matriz de rigidez. Y un elemento biarticulado típico, ¿correcto? Ya está. Con eso nos vamos a guiar, ¿no? Donde nosotros debíamos primero calcular, ¿correcto? Calcular su nodo inicial y su nodo final, ¿no? Lo que es el CX primero. Entonces, para el elemento AB, ¿qué hacíamos primero? A y A. Va desde A hasta B, ¿correcto? Entonces, el nodo inicial es A, ¿correcto? ¿Cuyas coordenadas son cuánto? El nodo inicial A es X igual a cero y Y es igual a tres. Y el nodo final es el nodo B. Cuyas coordenadas son X igual a cuatro y Y igual a cero. ¿Cómo se calculaba la variación de X? Va a ser igual al X final menos al X inicial. ¿Esto va a ser igual a qué? El X final es el B, ¿no? Cuatro menos cero. Igual a cuatro. Variación de Y, ¿cómo se calculaba? El Y final menos el Y inicial. Y final es tres menos tres y esto es igual a cero. Por tanto, podríamos calcular cuánto es el CX, ¿no? Además de eso, la longitud. ¿Longitud cuánto es igual? Cuatro metros, ¿no? O que también se puede calcular de la siguiente manera. Ya está. Por tanto, ¿cuánto es el CX? Variación de X entre L. Variación de X es cuatro. Entre cuatro que es igual a uno. ¿Cuánto es el CY? El CY va a ser igual a variación de Y. O delta de Y entre L. Delta de Y, ¿cuánto es cero? L es igual a cuatro. Esto es igual a cero. Ya está. Y con eso tendríamos nosotros nuestra matriz de rigidez para el elemento AB. Como el E por A es constante, lo vamos a dejar ahí. ¿Correcto? No vamos a hacer ningún cambio. Solamente E por A entre L. Y acá la rigidez, ¿cuánto sería? La rigidez del elemento AB. ¿Cuánto va a ser igual? E por A entre la longitud que es cuatro. Por la matriz, ¿no? CX es igual a uno. Uno al cuadrado, uno. CX por CY va a ser cero. CX por CY va a ser cero. Menos CX al cuadrado, menos uno. Menos CX por CY, cero. Luego acá, CY al cuadrado, cero. CX por CY, cero. CY al cuadrado, cero. CX al cuadrado, uno. CX porque CY, cero. CY al cuadrado, cero. Ya está. ¿Por qué no dibujo el otro? Porque recuerden que simplemente es el simétrico, ¿no? Cero, menos uno. Cero, 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 cero. Ya está. Por tanto, ¿qué tengo? La matriz de rigidez de un elemento biarticulado. Donde este elemento es así. ¿Correcto? Y J en ese sentido. Y los grados de libertad están así. Uno, dos, tres y cuatro. Grados de libertad locales para esa matriz. Perdón, para ese elemento. ¿Correcto? Pero yo, ¿qué tengo ahí? Yo tengo acá el elemento AB. El nodo inicial le corresponde el I, que sería el 1, 2. Y el nodo final sería el 3, 4. Pero ahora yo tengo 1, 2 en 3, 4. Bueno, 1, 2. Estos son, nuevamente acá. Grados de libertad globales. ¿Correcto? Globales. Y lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Porque yo, para este elemento AB, en realidad es esto de acá. ¿Por qué no? Es así. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Pero yo lo que necesito es el elemento AB en el grado de libertad globales. Por tanto, en el 1, 2 es 0, ¿no? Acá es 0. Acá tengo 0. Otro color ya. Acá 0, 0, ¿no? Y luego tengo, en vez de 3, 4, ¿qué le pongo? 1, 2. 1, 2. 0, 0. 1, 2. Y ya está. Con eso ya puedo calcular, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente me interesa una parte, una submatriz de toda la matriz total, ¿no? ¿Qué sería? En realidad, esta parte de acá, ¿no? Ya está. De esa matriz voy a sacar algunos elementos que realmente sí me van a importar, y bastante, que van a ser cuáles son. Entonces, el K, 1, 1, es igual a E por A entre 4, ¿correcto? El K, 1, 2, que es igual al K, 2, 1, pero voy a poner solamente 1, 2, es igual a 0. Y el K, 2, 2, que es igual también a 0. Esos elementos para mí sí van a ser importantes porque los voy a usar luego, ¿no? Ya está. Entonces, ese es el elemento AB, ¿no? Luego voy al elemento CB. Ya está. Elemento CB. Entonces digo, ¿no? Inicial. Es C. Final. Es B. Ahí están las coordenadas que vamos a colocar. Ya. El nodo inicial, en C. C es 0,0, pues, ¿no? 0,0 y 0. El B. X4, Y3. X4, Y3. Ya está. Por tanto, ¿qué más tengo que hacer? Los deltas, los Ls y los C, ¿no? Delta de X, que es igual a X final menos X inicial. Esto es lo mismo que X final, es 4 menos 0 igual a 4. Delta de Y es igual al Y final menos al Y inicial. Esto es igual a 3 menos 0 igual a 3. La longitud va a ser igual a raíz cuadrada de X cuadrado, variación de Y cuadrado. Esto es igual a 5. ¿Correcto? Por tanto, ¿cuánto vale tu CX? Ah, ya. Mi CX vale delta de X entre L. Que es lo mismo que decir que 4 entre 5. ¿Correcto? Esto es igual a 0,8, ¿no? Y CI va a ser igual a delta de Y entre L. Esto es lo mismo que decir 3 entre 5. Esto es 0,6. Para dar un poquito más de valores acá, bueno, es que vamos a colocarle 0.25 por allá, con decimales. Vamos a trabajar. Ya está. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más? ¿Estamos calculando nosotros? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, la matriz de rigidez. ¿Correcto? Vamos a volver a importar la imagen para, de las coordenadas, ¿no? Para tener en cuenta eso. Ahí está, ¿ya? Por acá lo vamos a dejar. Con eso nos vamos a guiar. Ya está. Entonces, la matriz de rigidez. De ese elemento se ve. ¿Correcto? Recordando que ese elemento se ve, lo estamos graficando o teniendo en cuenta que es así. Y su grado de libertad local es van a ser así, ¿no? Uno, dos. Tres. Cuatro. ¿Correcto? Así. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué más? Tenemos e por a, que es el mismo, e por a, entre l, que ahora el l es 5. Vamos a ver. Cx al cuadrado, sea 0.8 por 0.8. Eso es igual a 0.64, ¿no? Ya está. Cx por ci, 0.48. ¿Qué más? Menos cx al cuadrado, menos 0.64. Menos cx por ci, menos 0.48. Cx al cuadrado, 0.36. Cx al cuadrado, 0.6 por 0.6. Menos cx, menos cx, menos 0.48. Y menos cx al cuadrado, menos 0.36. Luego cx al cuadrado, 0.64 nuevamente. Cx por ci, 0.8 por 0.6, 0.48. Luego acá, ci al cuadrado, ¿cuánto es? Ci, 0.6 por 0.6, 0.36, ¿no? Ya está. ¿Correcto? Esa es nuestra matriz de rigidez. Obviamente sabemos que esto es simétrico. Ya está. Los grados de libertad. Para estos grados de libertad locales, ¿no? Estos son locales. Recuerden que le correspondería 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Pero a mí lo que me interesa son los globales. Los globales acá están. Los globales son, en C no hay nada, y en B hay 1, 2. ¿Correcto? En B estarían así. 1, 2. O sea, en B de 3, 4, ¿qué coloco? 1, 2. Sabemos que acá es 0, 0, no hay nada. Y en B de 3, 4, coloco 1, 2. 0, 0, 1, 2. Ya está. Entonces, si se dan cuenta ustedes, estaríamos usando también solamente una parte de esa matriz de rigidez. ¿Correcto? ¿Correcto? Ya está. Lo achuramos para tener en cuenta esto. Ya está. Y los elementos que a mí me interesan, pues, ¿no? En este caso, ¿cuánto es el K? 1, 1. 0. Ah, ya. Eso sería 0, 64. Por E A entre 5, ¿ah? ¿Esto cuánto va a ser igual? 0, 64 entre 5. 0, 128. E por A. Luego el K. 1, 2, que es lo mismo que el K2, 1. ¿No? El 1, 2 sería 1, fila 1, columna 2. Acá. 0, 48. E por A entre 5. Es igual. 0,096. E por A. ¿Ya? Y el K2, 2. ¿Qué va a ser igual? 0,36 entre 5, ¿no? Esto es igual. 0,072. ¿Ya está? Ya tengo esos elementos, ¿no? Ya tengo esos elementos. Recuerdan que la matriz de rigidez global va a depender de los grados de libertad que tengamos en la estructura. En este caso nosotros tenemos o hemos considerado dos grados de libertad, ¿no? 1 y 2 en el nodo B. Por tanto, nuestra matriz de rigidez va a ser también de de 2 por 2, ¿no? Si tenemos dos grados de libertad, nuestra matriz de rigidez va a ser de 2 por 2. ¿Ya está? Por tanto, matriz de rigidez global de 2 por 2, ¿correcto? ¿Qué tenemos acá, entonces? El K1, 1 de esa matriz, ¿a qué va a ser igual? A todos los K1, 1 que tengamos. En este caso tenemos dos, ¿no? Tenemos por acá un K1, 1 que le hemos calculado, ¿correcto? que es 0.25 E por A. Entonces acá 0.25 E por A más el otro K1, 1 de la otra barra, ¿no? Cada aporte. Recuerden que una matriz de rigidez en el ensamble es por aportes, ¿no? El aporte de un elemento, de otro elemento, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso solamente tenemos dos elementos, ¿no? Ya está. 0.25 E por A más 128 E por A. ¿Esto cuánto sale? 0.25 más 0.128 Esto sale 0.378 E por A. El K1, 2 recuerden que el anterior es 0 más 0.096 E por A. Esto es igual a 378 perdón 0.0 E por A Y el K2, 2 allá también sale 0 más 0.072 E por A 0.072 E por A ¿Correcto? Por tanto, nuestra matriz de rigidez global ¿A qué va a ser igual? K1, 1 K1, 2 K2, 1 y K2, 2 K1, 1 y ya está. ¿Correcto? ¿Correspondientes a qué grado de libertad? 1 2 1 2 ¿Correcto? Ya está. Esa es nuestra matriz de rigidez. Y con esto prácticamente tenemos todo. ¿Por qué? La matriz de rigidez es lo más entre comillas lo más trabajoso podría decirse complicado de este tipo de ejercicios o simplemente es lo que más demanda en tiempo. ¿No? Este tenemos que que digamos mayor tiempo tenemos que dedicarle al tema de la matriz de rigidez porque el tema de los vectores de fuerza pues algo inmediato. Entonces acá nosotros decimos ¿No? Vector fuerza recuerden que el vector fuerza es correspondiente a los grados de libertad que estamos considerando. Vector F que es igual a un vector de 1 por 2 o de 2 por 1 correspondiente al grado de libertad 1 y al grado de libertad 2 ¿No? 1 y 2 Ya está. ¿Qué tenemos en el grado de libertad 1? Tenemos 4 y para 4 acá toneladas y acá menos 5 ¿No? Porque va para abajo. Correcto. Ya está. Ya está. Nada más. Por lo tanto acá tenemos que fuerza es igual K por X Por tanto X ¿A qué va a ser igual? K a la menos 1 por F La inversa de la matriz de rigidez por el vector fuerza. Ya está. Entonces simplemente ¿Qué nos queda acá? Sin de rigidez 0,3,7,8,0,0,9,6 ¿No? Y acá era 0.072 A la menos 1 por 4 y menos 5 Por tanto ¿Cuánto sale en nuestro vector desplazamiento? Recuerden es un vector ligado a esos grados de libertad o sea de 2 por 1 también Vamos acá simplemente una multiplicación de matrices sencilla Correcto La inversa por ese vector fuerza Bueno sería 4 y 5 y menos 5 Perdón Por tanto este es el día Este es el día correspondiente al grado de libertad 1 al grado de libertad 2 ¿Qué significa ese negativo? Significa que el desplazamiento va a ser en sentido contrario al grado de libertad que hemos considerado ¿No? El grado de libertad 2 es hacia arriba acá está por tanto el desplazamiento sale negativo quiere decir que sale hacia abajo nada más ¿Correcto? Entonces ¿Cuándo ya tendríamos nuestros nuestros desplazamientos? ¿No? Sin ninguna variación de temperatura nada de eso ¿Correcto? Entonces ahora calculamos esos desplazamientos con la variación de temperatura pero ya no hay que hacer nada entre comillas ¿Por qué? Porque ya la matriz de rigidez es la misma esa no va a variar la que va a variar son las fuerzas externas ¿Ya? Pero antes acá hay que calcular el E por A ¿No? El E es igual 2.1 por 10 a la 7 tonelada fuerza por metro cuadrado El cálculo de las fuerzas eso es lo que va vamos a calcular para cuando hacemos cambio de temperatura ¿Correcto? Es la única variación que va a haber porque la matriz de rigidez va a ser la misma ¿Correcto? El área es igual a 4 centímetros al cuadrado ¿No? Es igual a 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados ¿No? Ya está Entonces ¿Cuánto sería E por A? Sería 2.1 por 4 por 1000 8400 toneladas fuerza bueno toneladas fuerza por tanto ¿Cuánto sería esto? 42 entre 8400 ¿Está? Esto es en metros para pasarlo a centímetros por 100 ¿Ya? O en milímetros ¿Ya? En milímetros vamos a pasar a milímetros esto sería 5 079 milímetros esto sería menos 15 039 milímetros Ya está Con eso tenemos entonces el cálculo para los desplazamientos en el nodo B para esas fuerzas ¿No? La fuerza de 4 toneladas fuerza y de 5 toneladas fuerza Ya está Entonces para los cambios de temperatura Ya está Vamos a usar esa expresión que tenemos acá en nuestra en nuestro PDF ¿No? El PDF que le hemos le hemos brindado Ahí ¿Correcto? Esta de acá ¿Está bien? Con eso vamos a trabajar Entonces lo que vamos a hacer es vamos a calcular una fuerza esa fuerza normal que está por ahí o simplemente expresarlo expresarlo como un vector ¿No? El vector es el que se muestra acá ¿Correcto? es el que se muestra acá Nada más ¿Correcto? E por A por alfa variación de temperatura ¿No? Entonces acá tenemos ¿Qué pasa o iyet las que se muestra en la descripción cuando se muestra en la descripción entonces decir Entonces lo vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? El vector fuerzas, ahora... El otro color vamos a poner ya. El vector fuerza va a ser igual... Vamos a trabajarlo de esa manera, ¿ya? Va a ser igual a las fuerzas puntuales menos las fuerzas ficticias de temperatura. ¿Correcto? Vector fuerzas. ¿Correcto? Esas son las fuerzas ficticias por temperatura. ¿Qué pasa si no hay variaciones de temperatura? No hay fuerzas ficticias. Por tanto, el vector fuerzas es lo mismo que las fuerzas puntuales. Las fuerzas puntuales van a ser todas las fuerzas, los vectores fuerzas que tenemos en la estructura. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, tenemos la fuerza de... Ahí estaba, ¿no? De 4 y 5. Por tanto, para nosotros... En este caso, cuando tenemos un cambio de temperatura, esto va a ser... 4... 4 menos 5. Esas van a ser nuestras fuerzas puntuales. ¿Correcto? Las fuerzas ficticias vienen dadas por la expresión que tenemos ahí. Una fuerza ficticia va a ser igual a... E por A por alfa por la variación de la temperatura por... ¿Correcto? Así. Eso es lo que vamos a tener nosotros en un elemento que está así inclinado. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a calcular nosotros, ¿no? De ese elemento. Así, tal cual. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, para nuestro primer elemento, que es el elemento... AB. Elemento AB. ¿Correcto? Elemento AB, ya teníamos cuánto vale CX. Por acá estaba. Vamos a ver. CX vale 1 y CY vale 0, ¿no? CX vale 1. CY igual 0. ¿Correcto? ¿Cuánto es el cambio de temperatura? Según el ejercicio, dice que hay un cambio de... más 50 grados centígrados, ¿ya? Más 50 grados centígrados. Ya. Vamos a colocar acá el valor de alfa. ¿Cuánto es? Valor de alfa es 1.2 por 10 a la menos 5, ¿no? Grados centígrados a la menos 1. Ya está. Ahora, entonces, ¿no? Para el elemento AB, para el elemento AB, ¿cómo calculo yo el F sub 0? El elemento AB va a ser igual a E por A. El E por A incluso ya lo hemos calculado. E por A está por acá. E por A es 8400, ¿correcto? Por alfa, 1.2 por 10 a la menos 5. Por la variación de temperatura que es 50. Esto va a estar multiplicado por CX es igual a 1, CI es igual a 0, menos 1 y 0. ¿Ya está? ¿Correcto? Eso es. ¿Y esto cuánto es? En cristiano. 8400. por 1.2 entre 5, 3, 4, 5, todo esto por 50. Esto es 5.04. 5.04. 0, menos 5.04 y 0. ¿Ya está? ¿Correcto? ¿Ya está? ¿Qué grados de libertad teníamos en ese elemento AB? Si ustedes recuerdan, el elemento B estaba así. ¿Correcto? Y eso estaba así. 1, 2. Por tanto, acá es... Se supone que el punto A es el inicial y el punto B es el final, ¿no? Acá la primera parte es el inicial y luego el final. ¿Correcto? Por tanto, acá es 0, 0, 1, 2. ¿Correcto? Es así como se va a calcular. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Algo que deba aclarar? Claro, el tema de las fuerzas externas menos... No sé, o sea, no estaría bien tampoco decir como fuerzas externas menos internas. Simplemente son fuerzas... Las fuerzas por temperatura son fuerzas ficticias que nosotros estamos colocando. ¿Correcto? Por tanto, la fuerza... La fuerza total o el vector de fuerzas total es la suma de fuerzas puntuales menos esas fuerzas ficticias que estamos nosotros ingresando. ¿Correcto? Ah, no hay ningún problema. Si solamente una barra está sujeta a cambio de temperatura, solamente a esa barra se le aplica la fuerza ficticia, nada más. En la otra barra no, la otra barra sería, seguiría tal cual, no hay ningún problema. ¿Alguna consulta hasta ahí? Vamos a ver si gustan las dos partes, ¿no? Si solamente para ambas barras y solamente para una barra, a ver qué pasa, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hasta esta parte yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Esa es la fuerza del... Ficticia del elemento AB. Ya está. Entonces, acá ahora, elemento... BC. O CB, perdón. ¿Correcto? También más 50, ¿no? Ya está. ¿Cuánto vale el CX? El CI. Acá era 0.8 y acá era 0.6, ¿no? Por tanto, la fuerza ficticia del elemento CB, por el cambio de temperatura, es E por A, 8.400. 1.2 por 10 a la menos 5, la variación es 50, y ahora esto es 0.8, 0.6, menos 0.8 y menos 0.6. ¿Cuánto sería eso? 8.400 por 1.2. 1, 2, 3, 4, 5. Todo eso por 50 y menos 0.8, 4.032, ¿correcto? Luego, por 0.6, 3.024 y acá menos 4.032, 3.024. Ya está. Grados de libertad, al igual que el otro. ¿Correcto? Acá tenemos así. ¿No? C y B. ¿Correcto? Y grados de libertad... Están así. Por tanto, acá también 0, 0, 1 y 2. ¿Correcto? De esa manera. 0, 0, 1 y 2. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas ficticias? Ahí tenemos dos fuerzas ficticias, en realidad, ¿no? Las fuerzas ficticias en el elemento AB y en el elemento BC. Lo que nosotros queremos es la sumatoria de fuerzas ficticias, ¿no? En realidad, esto de acá debería ser así, bueno. Esto debería ser, en realidad, una sumatoria, ¿ya? Una sumatoria de fuerzas ficticias, ¿no? Correspondientes a cada grado de libertad. ¿Correcto? Correspondientes a cada grado de libertad. No va a ser una sumatoria cualquiera. ¿Correcto? Entonces, simplemente lo que hacemos es sumar, ¿no? Esa sumatoria. Acá, voy a poner otro color acá. Acá. Sumatoria de fuerzas ficticias, ¿qué va a ser igual? Solamente con los correspondientes a los grados de libertad. En este caso, estos 0, 0 no me interesan. ¿Correcto? No me interesan para nada. ¿Qué va a ser? Ah, ya, mira. Va a ser lo siguiente. Va a ser Menos 5.04 y 0, 0, 0, 0. $1, 2, 2, styling. Ambos son para 1, 2, para 1, 2. Por tanto, ¿Eso cuánto sería? 5.04 más 4.032. Eso sale 9.072 negativo, ¿no? Ya está. Y luego el otro sale menos 3.024. ¿A qué corresponde esto? A esos grados de libertad. Uno, dos. ¿Correcto? Y esas son mis fuerzas ficticias en realidad, ya las totales, ¿no? Para los grados de libertad uno y dos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí esto estamos bien? ¿O hay algo que no se entendió, por favor, para aclararlo? ¿Correcto? A ver, Luis. Por error de fábrica simplemente vamos a usar la fórmula, el famoso triángulo, ¿no? O delta igual, este... A ver, acá lo comento, ya. El tema este del error de fábrica no lo había puesto porque en realidad es muy... Es lo mismo que la variación de temperatura. ¿Correcto? No hay prácticamente ninguna variación en la forma de cómo se debe explicar y en la forma de cómo se va a aplicar la... La... La fuerza esta ficticia también. En realidad es una fuerza ficticia. Hay que tener en cuenta eso. ¿Correcto? También es una fuerza ficticia. ¿Correcto? Entonces, ¿Cuál va a ser ahí la fuerza ficticia? Lo siguiente, pues, ¿no? Si tenemos acá una... Un elemento. ¿Correcto? Vamos a ponerla así, ¿eh? Para poder... A, B. ¿Correcto? A, B. Y luego lo que estamos haciendo... Nosotros, por ejemplo, es este... Aumentamos un poquito... Se pone por acá. Digamos que por error de fábrica esto sale así. Tiene de más. En vez de ser L, ahora tiene una variación de L. ¿Correcto? Lo que nosotros vamos a hacer en realidad es... Ah, ya. Oye, mira. Ese elemento no puede estar así. Ese elemento tiene que volver a su estado original. Así. Por tanto, hay que aplicarle... Una carga. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que vuelva a su longitud L. ¿Correcto? Esa carga es el... Digamos, la fuerza ficticia normal N sub cero. ¿Correcto? Es lo mismo. Por eso les comentaba que era lo mismo que la variación de temperatura. Nada más. Cuya... Esta fuerza va a ser igual... Menos E por A entre L por... Variación de L. ¿Correcto? Nada más. ¿Correcto? ¿Y cómo se aplica de forma vectorial? Simplemente con sus... Con el valor... Los valores de CX y valores de CI. Lo mismo... ¿Correcto? Lo mismo de lo que habíamos hecho con el... Con la temperatura. Igualito. ¿Qué teníamos en la temperatura? Lo siguiente, pues, ¿no? Ahí está. ¿No? No se ve acá. Acá. Caramba, ¿dónde está? Perdón, perdón. Acá. E por A por alfa versión de T. ¿Correcto? Esta es la fuerza en realidad. Nada más. Lo que se está cambiando acá en las coordenadas a los grados de libertad son por CX, por CI, por menos CX, por menos CI. Acá es lo mismo. ¿Correcto? Es lo mismo en realidad. ¿Correcto? Acá sería... Acá sería... Acá sería... ¿Correcto? Ya está. Y si, por ejemplo, ustedes en algún ejercicio, algún proyecto, algo tienen, por ejemplo, error de fábrica, tienen variación de temperaturas, simplemente tienen que sumar todos, todas y cada uno de las fuerzas ficticias. Recuerden nuevamente, esta es una fuerza ficticia. ¿Correcto? Y va a ser lo mismo. Va a ser el vector de fuerzas... Este... Acá... F... F... Va a ser igual a las fuerzas puntuales que hay en la estructura, menos la sumatoria de fuerzas ficticias. Y ahora, esto va a ser... Y ahora, esto va a ser... Por temperatura y... Por error de... De fábrica. ¿Correcto? Nada más. Es la única... La única variante, porque después es lo mismo. Por eso no... Ya no lo... Para no saturarlo de tanta información, ya no lo puse. Pero... Es lo mismo. No se preocupen por eso. ¿Correcto? ¿Está bien eso? ¿Algo más que capaz se debe aclarar por ahí? Efectivamente, así es. Así es, estimado. Eso es. ¿Correcto? ¿Está bien eso? ¿Está bien hasta ahí? Ah, eso... Eso como atención o compresión. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Bueno, se supone que ustedes, al momento de calcular, van a determinar si una fuerza, si un elemento está a tensión o compresión. Se supone que eso es a posterior. Esa respuesta es a posterior al análisis. Bueno, luego del análisis que hacemos, recién en el cálculo de la respuesta, vamos a ver si está a compresión o a atracción. ¿Está bien? ¿O se refiere capaz a otra cosa que no estoy entendiendo bien? Si les dan como dato, a ver. Este, acá, vamos a aclarar algo muy importante. El curso, esto de análisis matricial, hay que tener en cuenta que ya no es un curso tan ligado al, digamos, a la parte teórica, ¿correcto? Como lo es, por ejemplo, pues, la estática, o como lo es análisis, resistencia. Dice, hoy, por si acaso, en resistencia y materiales, ¿no? O en estática. O sea, considerando que el momento, el momento en el centro de la barra es dos veces la fuerza, no sé qué, calcule la reacción, no sé. Eso no. Hay que tener en cuenta que ya no estamos para esas cosas. Esta, el curso de este análisis matricial es más práctico, digamos así, para que ustedes lo puedan aplicar más adelante cuando haga, no sé, una maestría, un purado, o en el día a día de su trabajo, no sé, quieren aplicar esto. Entonces, estos, digamos, estas fuerzas, estas cosas así, si está atracción o compresión, primero hay que, vamos a tener que analizarlo, ¿correcto? Vamos a trabajar, vamos a tratar de trabajar con datos reales, para no entrar un poquito al tema, esto del mundo, de la parte académica, netamente, como lo hacíamos en estática o resistencia a materiales, ¿correcto? Hay que tener en cuenta eso. ¿Correcto? Ahí, por ejemplo, lo que pasa es que primero se tiene que analizar la estructura. Si está atracción o compresión, eso lo veremos luego. ¿Correcto? No se habría, en realidad no se habría, este, digamos, responderle si una barra va a estar atracción o compresión. ¿Correcto? Y lo otro que significa que, a ver, la compresión o tensión, lo que sería como una fuerza ficticia, no, al final la atracción o compresión es lo que sale, pues no, no es una fuerza ficticia, es una fuerza real. ¿Correcto? ¿Está bien eso? No sé, algo más que le vamos a añadir. ¿Correcto? ¿Correcto? Ahora, lo que al final vayamos a hacer nosotros, luego de esto vamos a hacer lo siguiente, bueno, eso es otra cosa, capaz va un poquito a lo que usted me comentaba, que las fuerzas en un elemento, ¿correcto? Las fuerzas en un elemento, van a ser iguales a las fuerzas ficticias más el K por U o el K por X que se tenga, ¿correcto? Capaz su pregunta iba a esto, ¿no? ¿Correcto? Estas de acá son las fuerzas reales que se generan en una barra, ¿ya? Eso ya por barra. ¿Correcto? Estas van a ser las mismas fuerzas ficticias y esto ya lo conocemos, ¿no? ¿Correcto? Capaz su pregunta iba por eso, ¿no? Las fuerzas reales al final, las totales, va a ser una sumatoria primero de las fuerzas ficticias más el K por el X, ¿correcto? Y ahora vamos a ver cómo se calcula eso. ¿Correcto? Capaz su pregunta, estimado Luis, iba por esta expresión. ¿No? Entonces, saliéndonos un poco del tema del error de fábrica, entonces lo que tenemos es esto, ¿verdad? Hasta ahí, hasta esta parte de cambio de temperatura de la sumatoria de las fuerzas ficticias, esta parte ha quedado claro. No, en realidad no, no, porque cuando usted lo calcula, como, ¿cómo le diría? Cuando usted lo calcula así, ¿no? ya no por, digamos, cuando le pasa las coordenadas, eso significa que está así. Está a compresión y lo que es lo que debe ser, pues, ¿no? La fuerza ficticia está a compresión. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? Claro, cuando está, digamos, la fuerza, digamos, uno puede pretender decir, pues, no, ah, mira, la fuerza ficticia tiene que ser de compresión, ¿por qué? Porque supuestamente este elemento, esta variación de temperatura aumenta la temperatura, aumenta su longitud, por tanto, tiene que haber una fuerza ficticia que la comprima, tiene que ser negativa, ¿correcto? Pero no, ¿por qué? Porque si lo trabajamos como coordenadas, como vector, como lo vemos acá en esta parte, ¿correcto? Si lo trabajamos así, tenemos esta, 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 este, distribución. Y esa distribución, esta compresión, no esta atracción. O sea, no hay necesidad de colocar el signo negativo, porque ya lo estamos trabajando con qué? Con estos valores de acá, con el CX y con el CI. ¿Correcto? Mira, lo voy a explicar de esta manera acá, ¿ya? Esto tiene que quedar claro, para que ustedes puedan también más adelante, digamos, poder resolver otro tipo de ejercicios y ya no tener problemas, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, esa fuerza ficticia que ya habíamos calculado ahí, era, ¿correcto? Acá, ¿no? En AB, por ejemplo, en AB, perdón, ya ve, en CB, en CB era 4.032, 3.024, ¿correcto? ¿Qué más? Menos 4.032 y menos 3.024, ya está. Ya está. ¿Correcto? Eso que corresponde a 1, a 2, a 3 y a 4. ¿Correcto? Pero eso que corresponde a 1, a 2, a 3 y a 4 es lo siguiente, pues, ¿no? Esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Entonces, si yo coloco la fuerza, ¿qué sería, no? En 1 es 4.032, va al mismo sentido, por tanto positivo, ¿no? 4.032. En el 2 va para arriba y positivo también, así es, también no hay problema. En el 3, dice que es menos 4.032, ah, va en sentido contrario. Y en el 4 también negativo, va en sentido contrario también. ¿Correcto? Si hago sumatoria de fuerzas, de esas fuerzas, ¿Correcto? Por tanto, le voy a dar una fuerza de compresión, pues, ¿no? Es por eso que la fórmula que les comentaba, esta de acá, está, o sea, es la adecuada, ¿no? No tiene por qué ser menos acá, para que indique que está compresión, simplemente hay que guiarse por los valores de CX y CI correspondientes a cada grado de libertad. ¿Está bien eso, estimados? O capaz deba añadir algo más, no sé, indíqueme por favor. ¿Se logró entender esa parte? ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional? No sé. Ahora sí. ¿Correcto? Ahora sí. Perfecto. Esto no tiene que ser así. ¿Correcto? Ahí tendría, tendría que haber sido positivo, eso es error mío. ¿Correcto? Está bien. Eso sí debería ser así. ¿No? Aplicando la misma lógica, eso debería ser positivo, ¿no? Eso será, ese error mío, ¿correcto? No me había dado cuenta de eso. Ajá. Así es, estimado. ¿Alguna consulta adicional? Seguimos avanzando. Ya está. Entonces, vamos a ver. Entonces, como tenemos entendido y comprendido bien, hasta acá, ¿correcto? Hasta la sumatoria de fuerzas estas, ¿correcto? No hay ningún problema hasta ahora. Entonces, vamos a calcular las fuerzas, estas fuerzas de acá, el vector fuerza real, digámoslo así. ¿Correcto? Vamos acá. Entonces, vector fuerza. Considerando que las fuerzas es igual, fuerza puntual menos sumatoria de fuerzas ficticias, ¿no? Fuerzas, ¿qué es igual? Las fuerzas puntuales son las que teníamos anteriormente, las mismas. Esas no varían. Esas que están acá, 4 y menos 5. menos la sumatoria que ya, bueno, que redundando ya habíamos sumado, ¿no? Que está acá. Menos 9, 0,72 y menos 3, 0,24. Ya está. ¿Cuánto es eso? 13. Y acá sería, menos 5 más 3.0,24. Ya está. Eso que corresponde, ¿a qué grado de libertad? A los que tenemos. 1 y 2. Listo. Entonces, con eso tendríamos nosotros ya nuestros, digamos, todos para el cálculo de los desplazamientos, ¿no? Entonces, acá, fuerza, K por X, fuerza que es 13.072 menos 1.976 igual la rigidez, como estaba por acá. Esto era 0.378 E por A. Hay que, vamos a multiplicarlo de frente, ¿ya? Por el E por A, para ya no estar, digamos, poniendo E por A todo, bueno, ya, de frente sería, 3.175.2, luego, 806.4, acá también, y luego, 604.8. Fuerza igual a K por X. Esto sería en en U1 y en U2. ¿Está? Correcto. Esto para tenerlo en cuenta, esto es la fuerza total, la rigidez total global, y esto es el X. ¿Correcto? Ya está. ¿Cuánto sale acá? El X es igual, sería, 3.175.2, luego, 806.4, 806.4, 604.8, la inversa por ese vector de fuerzas globales, bueno, 13.072 y menos 1.976, correcto. Eso sale, vamos a unificar po por mil para calcular en milímetros, 7.479 milímetros, por acá, menos 13.239 milímetros, correcto. Esa sería la respuesta, bueno, ahí, vamos a ver, voy a colocar acá esto que es con, una variación de la temperatura, correcto, 50 grados, bueno, y qué pasa con el otro, no, si es que no tenemos esa variación, ¿cuánto era nuestro cálculo acá? 5079 y menos 15039, ¿no? correcto, esto es, sin variación de la temperatura, correcto, solamente por poner un ejemplo, no para la comparativa, bueno, y eso pasa en, en la, algunas, este, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver algunos proyectos en, de aceros Arequipa, y pasa lo que pasa acá, si bien es cierto, en, por un lado, tú puedes decir, no, oye, mira, pucha, no, el, se aumenta la temperatura, tu estructura se va a desflectar más, que no sé cuánto, sí y no, y pasa lo que pasa acá, un elemento puede estar, se puede traccionar, o se puede formar más de lo que se deforma sin la variación de la temperatura, pero a su vez, otro elemento, se va a deformar menos de lo que se deforma, sin, sin la variación de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, miren el desplazamiento en esa parte ahí, ¿correcto? En un lado está menos y en otro lado está más, ¿correcto? Ahora vamos a calcular las fuerzas internas, ¿ya? Las fuerzas internas. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, bacán. Ya, chévere. Entonces vamos a calcular las fuerzas internas, ¿correcto? Ahí está. Gracias. ¿Correcto? Entonces acá, ¿cómo vamos a calcular esas fuerzas internas? Simplemente se va a calcular de la siguiente manera. La fuerza interna en un elemento va a ser igual a la fuerza ficticia que hay en ese elemento más K por X. ¿Correcto? Entonces, en cristiano sería lo siguiente, ¿no? Elemento, por ejemplo, AB elemento AB, correcto, ya está. Entonces la fuerza en AB ¿Qué va a ser igual? ¿Cuál es la fuerza ficticia que hay en AB? Eso ya está calculado. Eso está por acá calculado, ¿no? Elemento AB Esta es su fuerza ficticia, ¿no? 5, 0, 4, 0, menos 5, 0, 4, y 0. ¿Correcto? Ya está. Más el K por el U. ¿Correcto? ¿Cuál es la matriz de rigidez de ese elemento AB? Y ya también está calculado por acá. Este es el elemento, ¿dónde está? Acá, por acá. AB. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Este es el elemento AB. Su matriz de rigidez de ese elemento AB es todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí, ¿correcto? Todo. Todo el elemento AB es todo lo que está ahí. El elemento AB es un elemento de 4 grados de libertad en total, ¿correcto? Que usemos 2 en el global no quiere decir que tenga 4. Pero es todo ese K a B, ¿correcto? Entonces, ese K a B lo vamos a copiar al otro lado. Y ya está. Pues ese K a B sería, lo tengo por acá copiado, 2,100. Vamos a poner ahí otro color para que... 2,100. 0. Bueno, 2,100. Por acá 0. Tenemos 0, 0, 0, 0. 0. Perfecto, 2,100. 0. Y luego todo 0, ¿no? Ya está. Ya tengo la matriz. Esa, bueno, ya no tengo, no, ya tenía la matriz de rigidez de K a B. ¿Correcto? Así, tal cual. Por... Por los desplazamientos en todos los grados de libertad de ese elemento A B. ¿Correcto? Pero si ustedes se dan cuenta en el elemento A B... Ya teníamos el cálculo nosotros. Acá, A B en A. ¿Correcto? En A es fijo. Por tanto, en ese lado, en ese nodo, es 0, 0. Bueno, no hay desplazamientos. Y donde hay desplazamientos es en ese nodo de acá. ¿Correcto? En 1, 2. Y justo 1, 2 es lo que hemos calculado nosotros, ¿no? Lo que hemos calculado nosotros es acá... Estos desplazamientos, ¿no? Esto de acá. Ya está. Por tanto, sería 0, 0. Y los otros desplazamientos que habíamos calculado es esto de acá, ¿no? 7.479 por 10 a la menos 3. ¿Correcto? Y el otro, menos 13.239 también por 10 a la menos 3. ¿Correcto? ¿Esto qué sería? El X de A B. ¿Correcto? Nada más. Esto de acá. Fuerza ficticia de A B. Estamos de acuerdo en que, por ejemplo, si no hubiese la fuerza ficticia simplemente esto no va. Tendríamos solamente K por X como lo vimos la clase pasada, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí está todo bien. Está todo claro. ¿Sí? Ya. Macán. Entonces, ¿cuánto sería eso? Multiplicamos, ¿no? sería 5.04 0 menos 5.04 0 más esa matriz de rigidez que sería 2.100 0 menos 2.100 0 0 0 2.100 0 Ya está. Todo eso multiplicado por ese vector, ¿no? Ese vector es 0 0 7.479 entre 1000 sobre menos 13.239 entre 1000 Ya está. Eso me sale. Menos 10. 10. 10. Menos 10.66 Lo voy a poner así. Luego 0 Luego 10.66 Y luego 0 ¿Correcto? Ya está. Ese es el resultado, ¿no? La fuerza interna en esa barra. Entonces, si yo lo quiero graficar teniendo en cuenta eso, la barra recuerden que está así. ¿Correcto? Esta es la barra AB Ya está. En realidad, esto, recuerden que sus grados de libertad locales van a estar así. ¿Correcto? Por tanto ¿Qué decimos acá? Allá Esto corresponde a 1, 2, 3, 4 Esto es muy importante, ¿ah? Sí Cuando nosotros llevamos cuando primero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros calculamos queremos calcular desplazamientos ¿Correcto? principalmente de formaciones en los grados de libertad globales o en los grados de libertad de una estructura automáticamente nosotros pensamos en usar grados de libertad globales ¿Correcto? Porque son los que se tienen en la estructura ¿Está bien? Luego de eso calculamos esos desplazamientos en esos grados de libertad En este caso, por ejemplo teníamos dos grados de libertad globales en toda la estructura 1 y 2 ¿Correcto? Pero cuando pasamos esto a calcular luego las fuerzas internas en cada elemento allí la cosa es distinta ¿Por qué? Porque ahí vamos a considerar los grados de libertad locales de cada elemento ¿Correcto? Es por eso que acá yo utilizo grados de libertad locales Cuando ya me centro en el elemento en sí yo utilizo grados de libertad local ¿Correcto? Entonces, ¿qué digo ya? Ah, ya, mira En grados de libertad 1 que tenemos menos 10.66 Ah, bacán Por tanto, acá es Ajá En el 2 hay 0 Está bien En el 3 que tengo 10.66 Por tanto, es así En el 4 tengo 0 Ya está ¿Correcto? Esa fuerza que sale atracción ¿Correcto? Atracción ¿Sí? Y vamos a ir para el otro elemento entonces, ¿ya? Elemento CB en realidad, ¿no? Para tener un poco de orden ¿No? Va de C hasta B Ahí está Igualito, ¿no? La fuerza en elemento CB Va a ser igual Primero la fuerza ficticia de CB Y la fuerza ficticia de CB está por acá Acá está, ¿no? La fuerza ficticia de CB está acá Está muy bien calculado eso 4.032 3.024 Y acá Negativo, ¿no? Ya está Más Esto recuerda que son Esto es Las fuerzas ficticias en CB Más K por X El K de CB Vamos a verlo por acá Esto sería 1.075.2 806.4 Correcto Acá sería 604 .8 Menos 806.4 Menos 604.8 Y finalmente El otro par Y 604 .8 Recuerda que eso es simétrico No hay necesidad de copiar Y acá El K por el X El X para ese elemento Correcto ¿Cuánto sería que hayamos calculado? Recuerden que en el punto C está una articulación un apoyo fijo un producto acá cero 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 Bueno Y en el Y Perdón Y en el punto B es esta deformación que hemos calculado Bueno 7.479 7.479 por 10 a la menos 3 Y el otro como está acá Menos 13.239 13 o 15 A ver Menos 13.239 Ya está Ya está Correcto Esto es Recuerden Esto es La matriz de rigidez de CB Y esto es ¿Cómo la habíamos puesto acá? El X de CB ¿Correcto? Ya está Hay que recordar lo siguiente acá CB está así ¿Correcto? Y esto es correspondiente 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 ¿Correcto? Local Grados de libertad Locales Perfecto Ahí está Entonces ¿Cuánto sería eso? Simplemente nuestro F sería en CB Vamos a ver 4.032 3.024 Menos 4.032 y menos 3.024 Más la matriz de rigidez que está ahí 1075.2 1075.2 806.4 menos 1075.2 menos 806.4 806.4 604.8 menos 806.4 ¿Correcto? Y menos 604.8 Finalmente la última fila la penúltima perdón 806.4 Acá es perdón esto es menos 1075.2 menos 806.4 1075.2 y 806.4 Y acá menos 806.4 menos 604.8 806.4 y 604.8 Todo multiplicado por el vector de desplazamientos correspondientes a esos grados de libertad locales nuevamente locales Cuando hablamos de elementos pasamos a grados de libertad locales ¿Correcto? 7 menos 13.239 entre 1000 Esto sería 6.64 ¿Cuántas disimales he usado acá? 2 66 4.99 casi 5 creo yo correspondiente a grados de libertad a los locales nuevamente lo voy a repetir 1 2 3 y 4 ¿Eso qué significa? que si yo grafico ese elemento que está así ¿Correcto? con ese grado de libertad que tengo yo allá mira tú tienes lo siguiente en grado de libertad 1 acá está 1 es a la derecha por tanto está bien a la derecha 6.66 el 2 el 2 es hacia arriba es positivo también 4.99 luego en el 3 es negativo por tanto está para la izquierda 6.66 en el 4 también es negativo y acá va para arriba entonces va para abajo 4.99 ya está ¿Correcto? obviamente con eso ya uno puede calcular cuánto es la la fuerza de tracción o compresión que se genera en esa barra ¿Puedo? y es obvio que se está generando una fuerza de de compresión ¿Correcto? que sería simplemente una raíz cuadrada sería 8.32 más o menos ¿Correcto? entonces esos esos serían las fuerzas internas en los elementos ¿Correcto? en los elementos o sea ambas están a compresión ¿Correcto? ambas están a compresión ya está ah no perdón el elemento AB está a tracción ¿Correcto? el elemento AB está a tracción ¿Correcto? solamente el BC o CB estaría a compresión ¿Correcto? ¿Está claro eso? vamos a verificarlo ahora con el programa de cómputo SAP y a ver qué nos brindan ¿Bueno? la AB la AB ah sí 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 acá esto es simétrico eso es cierto estimado está bien ahí creo que variaría algún cálculo que tenemos acá sí efectivamente ya está aunque sale sale parecido por el tema de algunos ceros que tiene ahí bueno sale igual menos 10.66 y 10.66 ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Alguna consulta adicional? sí sí Andrés gracias por la por la por la por la observación sí es cierto tiene que ser simétrica la matriz de rigidez son simétricas ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguna duda que tenga cuando hablamos de fuerzas de elementos ¿Correcto? cuando hablamos de fuerzas de elementos vamos a pasarlo siempre a los grados de libertad locales de los elementos eso siempre tiene que ser así nuevamente como les comentaba hace un momento para el cálculo de desplazamientos de deformaciones usamos los grados de libertad globales ¿Correcto? pero cuando queremos adentrarnos a los elementos en sí hay que trabajar con grados de libertad locales ¿Correcto? porque ustedes recuerden que cuando trabajamos con grados de libertad globales lo hacemos principalmente para desplazamientos principalmente para eso ¿Correcto? ya si queremos digamos calcular fuerzas internas en cada elemento son grados de libertad locales tal y cual lo estamos haciendo ahora ¿Correcto? entonces hasta ahí está todo claro vamos a replicar este ejercicio en el SAP ¿Está bien? si lo hacemos en el SAP 2000 para verificar algunos cálculos ¿Correcto? vamos a chequear eso entonces vamos a abrir acá el SAP a ver ahí les comparto la ventana el SAP a ver acá tenemos ¿Qué direcciones tenemos acá? a ver 4, 3 vamos a trabajar con un metro un metro ¿Está? ¿Correcto? estas son nuestras grías hay que disminuir un poquito estas ya está definimos nuestro material como es a cero acá digamos podemos definir este bueno a cero no se lo podemos ¿No? el peso no lo vamos a considerar cero el módulo de elasticidad que estamos considerando este ejercicio es 2.1 por 10 a la séptima ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya está ok a e el coeficiente de expansión térmica 1.2 por 10 a la menos 5 ¿No? 1.2 por 10 a la menos 5 ¿Correcto? ok ok defino una sección agrego una sección ¿Correcto? rectangular por ejemplo teníamos que cada sección dice que tiene 4 centímetros cuadrados ¿No? o sea 2 centímetros por 2 centímetros digamos así ya está sección ya está a cero ¿Correcto? esto no hay ningún problema ok ya está ok ¿Qué más? dibujamos dibujamos sección era 4 y 3 ¿Correcto? un punto acá otro acá y otro acá ya está asignamos asignamos apoyos ficticios perdón fijos restricciones ok ya está seleccionamos todo diciendo que es una un reticulado por tanto hay que asignarle liberación de momentos en los extremos ok ya está la fuerza la fuerza de 4 y 5 definimos un patrón de carga llamado viva o llamado fuerzas agregamos ok seleccionamos el nodo donde van a estar ubicadas las cargas asignamos fuerzas en X es 4 y en Y es 5 ¿no? en X es 4 y en Y o en Z perdón es menos 5 estamos trabajando en el plano XZ fijamos ahí están 4 y 5 ok correcto corremos a ver ¿qué pasa? ¿está bien eso? ¿o estoy yendo muy rápido capaz? en el tema del programa no 4 porque va hacia la derecha ¿no? es 4 menos 5 sería en el en el otro lado ¿no? porque va hacia abajo el valor la carga de 5 toneladas fuerza va hacia abajo ahí está ¿no? 4 a la derecha estamos considerando un sistema cartesiano XY así ¿no? o perdón XZ Z para arriba X a la derecha por tanto en X es positivo y en Z es negativo ¿correcto? ¿está bien eso? ya está y corremos acá ah perdón faltaba guardar esto no vamos a guardar ya está vamos a pasar a milímetros esto entonces esto sería nuestro resultado ¿no? 5079 y menos 15039 ¿correcto? ¿está bien? eso sin sin variación de temperatura ¿correcto? solamente está ahí ¿ya? si gustan ustedes por ejemplo le pueden dar clic derecho a esto ¿no? clic derecho para que vean un poco más de decimales ¿no? ¿está bien? un poco más de decimales ¿correcto? está bien está bien creo ¿no? no hay ningún problema está bien ya está entonces teníamos acá ¿no? 5079 y menos 15039 ¿no? en nuestro cálculo manual 5079 y menos 15039 ¿correcto? no hay ningún problema hasta ahí creo que estamos bien ¿correcto? entonces vamos a variar la temperatura abrimos el candado asignamos ¿dónde está temperatura? vamos a poner por elemento es 50 grados centígrados ¿no? está correcto eso es lo que nos sale ¿no? ¿está bien? o capaz lo que lo hago lo hago un poquito desean que le haga un poquito más detenido ¿no? el tema de la de los de la asignación de los datos ¿o está bien hasta ahí? no hay problema ¿no? ya está no hay problema entonces ¿no? entonces ¿cuánto es la acá la la deformación ¿no? el desplazamiento en milímetros ¿no? 7, 4, 7, 9 y menos 13 2, 3, 9 ¿no? tenemos nosotros acá 7, 4, 7, 9 y menos 13 2, 3, 9 ¿correcto? o sea que también no hay ningún problema ¿correcto? hasta ahí estamos bien vamos acá entonces cuando ingresamos acá ¿no? para que nos muestre las fuerzas o los esfuerzos en los elementos frame los elementos línea ¿no? para el tipo de carga fuerza por ejemplo que nos indique la carga axial la fuerza axial ¿correcto? ¿no? y que nos muestre el número mejor ¿no? nos muestre los valores ahí ¿correcto? ahí está ¿no? 10, 67 y menos 8, 33 más o menos así ¿correcto? y nosotros tenemos acá ah, perdón ah, perdón a ver, a ver ahí se ve ¿sí? va acá ah, no no hay problema disculpe que no me había dado cuenta ya está entonces ¿no? acá entramos ingresamos acá a fuerzas axiales que nos muestren los valores ¿correcto? y ok ya está entonces tenemos 10.66667 en tracción y luego en compresión negativa que significa menos 833 entonces nuestros cálculos a mano nos indican que utilizando matrices nos sale 1066 que es lo mismo y lo mismo para otros ¿no? 833 832 bueno es por tema de por el tema de ¿cómo se llama? de los decimales que nos sale prácticamente el mismo valor ¿no? solamente por eso ¿correcto? entonces yo creo que el cálculo hemos estado haciendo relativamente con 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 tranquilidad yo creo que está bien ¿correcto? contrastar lo que calculamos a mano con lo que se puede con lo que nos puede brindar un programa de cómputo por ejemplo ¿correcto? entonces este ¿alguna duda acá o algo que digamos ustedes quieran añadir? ¿no? o algo adicional que deseen que se comente creo que estamos bien hasta ahí ¿verdad? vamos a el siguiente ejemplo vamos a hacer sobre asentamiento ¿correcto? pero me interesa saber si es que hasta ahí se ha entendido lo que lo que he tratado de explicar ahora hasta este momento yo creo que se ha explicado relativamente bien haciendo una comparativa con una hoja de cálculo y también con 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 un programa de compu ¿no? como el SAP 2000 así que yo creo que estamos bien hasta ahí yo creo y no hay ningún problema correcto ya está entonces vamos a asentamiento de un apoyo ¿ya? ya está veamos vamos a trabajar con con el mismo ejercicio ¿correcto? para para explicarlo directamente de ahí ¿sabes? 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 vamos a ver acá entonces lo mismo simplemente que ahora vamos a tener esta variante ¿no? vamos a considerar que ya ¿correcto? las mismas cargas las cargas son van a ser las mismas ¿no? 4 y 5 ya está y pero ahora vamos a tener esta variante ¿no? este apoyo se va a asentar ahí está ¿correcto? va a sufrir un asentamiento por X motivos ¿correcto? y eso va a ser ¿de cuánto? de 0.5 centímetros ¿ya? ya está ¿correcto? 0.5 5 centímetros el resto es lo mismo ¿correcto? entonces para para estos para cuando tengamos un asentamiento en algún apoyo en otros apoyos lo que vamos a hacer es digamos considerar que esa dirección esa dirección de asentamiento en ese apoyo lo vamos a considerar como si fuese un grado de libertad adicional ¿correcto? eso es lo que vamos a hacer recuerdan que al inicio nosotros teníamos lo siguiente teníamos este elemento barra por acá este elemento barra así así ¿correcto? y lo grado de libertad que habíamos considerado era esto ¿no? 1 2 ¿correcto? así eso es lo que habíamos considerado ¿no? porque no había más grados de libertad pero ahora digamos está la inclusión de un asentamiento ¿no? el efecto de un asentamiento origina que digamos entre comillas se forme un grado de libertad adicional ¿en dónde? en el asentamiento ¿correcto? en el asentamiento eso es lo que se va a considerar entonces acá tengo 1 2 3 pero ahora voy a considerar este grado de libertad así ¿correcto? así porque ahí está el asentamiento no me interesa si digamos este colocar el grado de libertad en dirección del asentamiento no solamente el grado de libertad tal cual ¿correcto? como el original ya está digamos esa va a ser la única variación ¿no? esa va a ser la única variación ahora la matriz de rigidez nosotros ya la conocemos del elemento este es el elemento A B y C ¿correcto? del elemento A B no hay ninguna variación si ustedes se dan cuenta sigue siendo de un elemento digamos como grado de libertad local es de 4x4 pero global ¿no? recuerdan que sacábamos solamente un par de una parte de su matriz de rigidez ¿correcto? y al inicio sin el asentamiento del grado del elemento C B se sacaba también una partecita porque correspondía solamente los grados de libertad globales 1 y 2 sin embargo ahora ya no ahora el C B está incluyéndose un grado de libertad adicional ¿correcto? y ese es el que vamos a sacar ahora ¿no? entonces si nosotros decimos ah ya perfecto mira voy a calcular el grado de libertad de este elemento así en grado en este considerando los grados de libertad locales ¿correcto? 1 2 3 y 4 ¿qué elemento va a ser? el elemento C B el mismo C B así está ¿no? esa es la dirección ya está ¿cuál es su matriz de rigidez? ya la habíamos calculado estaba por acá vamos a volver a copiarlo esto va a ser igual 1075.2 luego 806.4 luego menos 1075.2 y menos 806.4 luego 806.4 luego por acá 604.8 menos 806.4 y menos 604.8 acá algo simétrico en algunos lados ya está lo tenemos 1075.2 correcto 806 y 604 ¿no? ya está esa es nuestra matriz de rigidez para ese elemento en esos grados de libertad locales 1 2 3 4 ahí y ahí estos corresponden ¿a qué? a 1 a 2 a 3 y a 4 1 2 3 y 4 ¿correcto? hasta ahí no hay ningún problema ¿ya está? ahora yo voy a superponer para considerar los grados de libertad globales ¿no? esto de acá ¿correcto? esto es grados de libertad globales y esto de acá grados de libertad locales ¿correcto? locales ya está entonces simplemente veo que grados de libertad le corresponde bueno el rojito es el global y el morado es el local ya está a 1 ¿qué le corresponde? 0 a 2 ¿qué le corresponde? 3 ¿no? ahí está 3 a 3 ¿qué le corresponde? 1 y a 4 ¿qué le corresponde? 2 ya está y eso es y eso es todo con esto yo voy a trabajar ¿correcto? voy a remarcarlo para que se note bien con este grado de libertad yo voy a trabajar igualito igualito acá sería 0 3 1 2 con esto son los que voy a trabajar ¿correcto? para los desplazamientos para los desplazamientos luego para si quiero hallar fuerzas internas en los elementos con los grados de libertad locales ¿no? ya está ¿correcto? por tanto ahora mi matriz de rigidez va a ser de 3 por 3 ¿no? y ahora ya voy a tener que cambiar voy a tener que adicionar un poquito más ¿no? entonces acá yo voy a decir ah ya acá no hay ningún problema pero ¿sabes qué? acá tenemos el K estos son globales ¿ya? en globales vamos a hallar ya los globales ¿ya? 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 los locales solamente me interesan para armar la rigidez la matriz y luego para el ensamble y ya los globales entonces el K 1 1 ¿qué sería? acá está 1 acá está 1 sería 1075 punto 2 ¿qué más hay? K 1 2 ¿qué sería? acá hay 1 y acá hay 2 806 punto 4 K 1 3 que sería acá hay 1 y por acá hay 3 ¿no? menos 806 punto 4 K 1 4 no hay bueno luego el K 2 2 acá tengo 2 acá tengo 2 o 604 punto 8 luego el K 2 3 acá tengo 2 por acá tengo 3 menos 604 punto 8 luego el K 3 3 por acá lo voy a poner el K 3 3 acá tengo 3 y por acá está el 3 sería 604 punto 8 ya está correcto esos son todos mis elementos de mi matriz de rigidez global a la que lo voy a sumar de la matriz de la barra AB pero de AB ya lo tengo conocido bueno de AB ya no hay ningún problema correcto entonces esto lo voy a colocar acá esto es para elemento se ve correcto ya está también podríamos digamos acá el elemento el elemento AB y una vez correcto el elemento AB es el mismo que el anterior entonces es lo mismo que esto para que quede claro para que no piense que es otra cosa es el mismo este es del AB ¿dónde está? AB ¿no? esto de acá 1,1 1,2 y 2,2 ¿no? ¿cuánto es 0,25 de E por A? ¿cuánto vale E por A acá? no tiene valor acá E por A vamos a colocar de frente ya el valor acá 0,25 de E por A es ¿cuánto sería? a ver 2,1 2,1 por 10 a la séptima por el área es 4 por 10 a la menos 4 8,400 ¿ya? esto es 8,400 por o entre 4 ¿no? entre 4 2,100 ¿ya? 2,100 entonces el K1,1 es 2,100 el 1,2 0 y el 2,2 0 ya está acá tenemos que el K ¿correcto? ya está ya está entonces lo que nos queda ensamblar es nuestra matriz de rigidez ¿correcto? nuestra matriz de rigidez global que ahora ya va a ser de 3 por 3 ¿correcto? ahora ya va a ser de 3 por 3 vamos a ver entonces acá esto va a ser mi entonces ¿qué decimos? el K1,1 total de tu matriz va a ser el K1,1 de AB que es 2,100 más el K1,1 de la otra de la otra barra que es 1,075.2 ¿cuánto sería eso? 2,100 más 1,075 punto 2 3,175 punto 2 el K1,2 va a ser bueno 0 más el 1,2 de la otra barra que es 806.4 806.4 el K1,3 iba a ser de la otra barra nada más ¿no? menos 806.4 el K1,1 1,1 2,3 2,2 0 más el 2,2 de acá que es 604.8 el K2,3 de la otra barra nada más ¿no? menos 604.8 el K3,3 604.8 ¿no? ya está con eso obviamente yo voy a formar mi matriz de rigidez ¿no? entonces acá la matriz de rigidez sería 3,175.2 1,2 806.4 1,3 menos 806.4 2,2 604.8 2,3 menos 604.8 3,3 604.8 como es simétrico esto sería 806.4 menos 806.4 y menos 604.8 correcto nuestra matriz de rigidez correspondiente a los grados de libertad globales 1,2 3 ¿no? 1,2 y 3 ya está ¿qué voy a decir ahora? lo mismo que que la anterior ¿no? ecuación fuerza igual k por x ya está correcto el vector fuerza si ustedes se dan cuenta acá el vector fuerza vendría a ser las fuerzas que hay en el 1 en el 2 y en el 3 ¿qué fuerza hay? en realidad es una reacción que no sabemos cuánto es ¿correcto? si ustedes se dan cuenta en el nodo C en el apoyo C el grado de libertad 3 para el tema de fuerzas correspondiente es a una a una reacción a la reacción vertical del apoyo C pero en realidad yo no sé cuánto es el apoyo vertical del apoyo C ¿no? yo no sé cuánto es esa fuerza no hay problema esto sería digamos un CI ¿no? una fuerza una reacción vertical en C no hay ningún problema se pone CI ah ya no hay problema entonces entonces acá en 1 4 ¿no? en 2 es menos 5 ¿correcto? menos 5 y en 3 sería ese apoyo que lo hemos puesto por arriba para que sea positivo por tanto sería solamente CI voy a poner otro color CI correspondiente el grado de libertad globales 1 2 y 3 ya está ¿correcto? entonces acá ¿qué tenemos? fuerza igual al K acá se va a volver a copiar porque acá vamos a ver alguna una variación ¿correcto? ¿ya? ¿correcto? K por X perfecto acá el X y acá viene un poquito ya la digamos la introducción de este del asentamiento ¿correcto? acá es donde viene donde uno introduce el asentamiento a la a la fórmula esta o esta expresión ¿no? porque si bien es cierto yo digo ¿no? yo no conozco cuánto vale la deformación 1 ni la deformación 2 pero en el grado de libertad 3 sí ahí me están diciendo que ese grado de libertad ese apoyo sufre un asentamiento de 0.5 centímetros hacia abajo que es el sentido contrario al grado de libertad 3 por tanto es menos 0.5 ¿correcto? por tanto sería por 10 a la menos 2 ¿correcto? esa va a ser la única diferencia ¿no? digamos en este tipo de ejercicios con asentamientos ¿correcto? vamos a conocer nosotros ese grado de libertad de asentamiento lo vamos a conocer para nosotros va a ser un desplazamiento una deformación conocida ¿correcto? entonces eso digamos la única variante ¿no? solamente esta parte bueno entre comillas esta parte por realidad también varía la matriz de rigidez aumenta una casilla más unos elementos más estamos incluyendo también este valor de CI que no lo conozco en realidad ¿no? este valor de CI yo no lo no lo conozco ¿correcto? entonces lo que yo voy a calcular va a ser de la siguiente manera ¿no? voy a separar ¿correcto? y voy a separar así ¿ya está? esta va a ser mi matriz base ahorita vamos a ver cómo lo vamos a calcular eso ya está bueno acá vamos a tener otra correcto y por acá estas estas dos está ahí esta de acá bueno y con eso tenemos que hacer una especie de álgebra de matrices ¿no? con submatrices pero no es nada del otro mundo ¿correcto? ya está se van a separar de la siguiente manera bueno así en cuatro zonas ¿correcto? ¿está bien? entonces acá vamos a hacer una una sumatoria no una vamos a hacer unos cálculos con álgebra de matrices ¿correcto? digamos tengo lo siguiente yo a ver tengo un vector fuerzas que es conocido y tengo un valor de ci que no conozco ¿correcto? ya está va a ser igual a una una matriz digamos a tengo por acá una matriz b1 b2 y c lo voy a poner ahí o lo a bc lo voy a poner d correcto d k por correcto esto es mi vector u que quiero saber y eso es una fuerza un desplazamiento conocido lo voy a poner le pongo e ¿correcto? ¿qué es conocido? el e es conocido recuerden el e es conocido el c es desconocido y el f también es conocido ¿correcto? y acá simplemente puede algebra de matrices pues no nada más ¿qué digo yo? ah esto sería lo mismo que decir a por u más b1 por e y acá esto sería lo mismo que decir que b2 por u más d por e ¿correcto? por tanto yo puedo igualar f ¿a qué va a ser igual? a por u voy a hacer lo más pequeño para poder insertar luego los cálculos ya f que va a ser igual a por u más b1 por e ya está ¿correcto? cálculo eso f ¿cuánto vale f? f acá vale 4 y menos 5 que va a ser igual al valor de a es lo que está acá churado de de rojo ¿no? 3175.2 ¿correcto? luego tengo 806.4 y 604.8 ¿no? ¿no? es simétrico bueno ya está el valor de u el valor de u es este que está arriba es el el que yo desconozco ¿no? u1 u2 eso yo no conozco en realidad más b1 por e b1 es este valor de acá ¿correcto? esta de acá que está de lila menos 806.4 y acá abajo tengo 604.8 ¿no? menos todo esto multiplicado por e ¿qué es e? este valor conocido desplazamiento ¿no? menos 0.5 por 10 a la menos 2 en metros ¿no? y ya está ¿correcto? y eso sí lo puedo desarrollar ¿no? eso sí lo puedo desarrollar ¿qué pasaría si yo dijera si yo no hubiese tenido ese asentamiento en el apoyo en el apoyo C? simplemente esto es 0 por tanto todo es 0 y simplemente tendría la ecuación normal que hemos tenido al inicio de la clase ¿correcto? ¿eso se entendió? ¿está bien eso? ¿no? ah ya si fuese nada nada simplemente en vez de colocar menos 0.5 colocaríamos 0.5 como positivo solamente variaría acá mira acá ¿correcto? y le pondríamos más 0.5 si fuese una deformación hacia arriba por así decirlo ¿no? así simplemente cambiaría el signo nada más porque recuerden que estamos trabajando con la matriz de rigidez y la matriz de rigidez no o sea es tal cual el único ahí que está cambiando de dirección va a ser el asentamiento obviamente si el asentamiento va para abajo va a ser negativo porque está en contra el grado de libertad 3 y si va para arriba va a ser positivo porque está en el mismo sentido del grado de libertad 3 ¿correcto? ¿está bien eso hasta ahí? ¿se entiende? ya bacán ya está entonces simplemente acá hay que hay que sumar bueno a ver ¿cuánto sería eso? vamos a ver la cacería nos sale 4 abajo menos 5 sería menos el otro vector bueno 806.4 604.8 está correcto esto va a ser acá igual a esa matriz ¿correcto? por 1 y puro 2 ¿correcto? entonces acá ¿cuánto vale esa matriz? dirá ese vector eso sería la inversa de esa matriz ¿no? de 2 por 2 3.175.2 806.4 806.4 y 604.8 la inversa por ese vector que está ahí ¿no? 0.032 y menos menos 8.024 ¿correcto? por 1.000 lo vamos a multiplicar por 1.000 para sacar en milímetros ¿ya? 5.079 milímetros K menos 20 39 ¿correcto? eso es lo que tendríamos ¿ok? eso sería los desplazamientos ¿no? en los grados de libertad 1 y 2 ¿correcto? en los grados de libertad 1 y 2 ¿está? ¿correcto? hasta ahí está todo claro ¿o hay algo que ustedes quieran añadir? ¿alguna consulta adicional? no sé ¿no? ¿correcto? vamos a verificarlo en el SAP a ver qué cálculo nos brinda ¿correcto? ya está entonces esto como tiene temperatura simplemente hay que sacarle ¿no? asignamos perdón acá asignamos temperatura le ponemos 0 ok ok la carga sigue estando acá ¿no? la carga acá 4 y menos 5 ¿correcto? acá el asentamiento simplemente asignamos acá ¿no? por desplazamiento ¿no? donde dice fuerzas puntuales o cargas puntuales en desplazamiento ¿no? está en el en el patrón de carga llamado fuerzas ¿correcto? ¿dónde está rotación traslación en Z ¿no? ah está en milímetros ya ¿cuánto era eso? 0.5 centímetros o sea 5 milímetros ¿no? le ponemos menos 5 ¿no? aplicamos ahí está la flecha para abajo nos indica que el desplazamiento lo está colocando hacia abajo ¿no? ya está y corremos el programito de los desplazamientos ¿correcto? entonces esos son los cálculos que nos brinda el programa de cómputo ¿no? ¿correcto? ahí nos sale 5.079 y nos sale luego menos 20.039 ¿no? acá en nuestro cálculo manual 5.079 y menos 20.039 ¿correcto? nos nos este nos comentaba Andrés Andrés si digamos si el desplazamiento o el asentamiento ahora es hacia arriba ¿qué pasaría? simplemente acá hay que colocarle el signo negativo nada más en vez de negativo perdón positivo claro y mire el valor de ese i el valor de ese i lo podemos calcular con lo que está acá con esta matriz que tenemos acá ¿correcto? con esto podemos calcular ese i ¿ya? miren para yo calcular ese i se supone que ya tengo calculado u1 y u2 ¿verdad? entonces ¿qué tengo que hacer? una multiplicación de matrices entonces miren lo que voy a hacer acá simplemente pongo ya voy a colocar una matriz ¿qué va a ser? 3175.2 luego tengo 806.4 luego tengo menos 806.4 806.4 luego 604.8 menos 604.8 tengo 806.4 menos 604.8 y acá 604.8 estoy escribiendo en mi calculadora toda esta matriz ¿correcto? toda ¿está bien? está ahora lo voy a multiplicar por este vector de acá que ahora ya es conocido ese vector ¿correcto? ahora ese vector es conocido ¿por qué? porque ya calculé U1 y ya calculé U2 ¿cuánto vale U1? ahí está mira sale voy a multiplicar por el vector U1 es 5.079 entre 1000 U2 es menos 20.039 entre 1000 y el U3 también es conocido el U3 ahí está es menos 0.5 entre 100 ¿correcto? al multiplicar eso ¿qué me brinda? se supone que esto ya es conocido al multiplicar eso ¿qué me brinda? me brinda lo siguiente 4 menos 5 y 5 ¿correcto? pero esto es en grado de libertad esto ya esto esto sigue siendo global ¿correcto? esto sigue siendo global yo no me estoy metiendo por si acaso acá yo no me estoy metiendo a cada elemento ¿ah? yo estoy haciendo el cálculo global ¿no? el CI para mí ahora es global ¿correcto? esa reacción vertical en C es global ¿no? ¿cuánto sale? 5 como es positivo en el mismo sentido del grado de libertad que he considerado o sea hacia arriba ¿correcto? 5 5 toneladas de fuerza ¿correcto? ¿cuánto me sale acá en el programita? yo digo acá por favor que me muestre las reacciones ¿correcto? ¿cuánto sale? 5 bueno voy a clic derecho si gustan ahí está ¿no? para un lado 6.667 y para arriba el Z es 5 ¿correcto? la reacción es de 5 ¿correcto? ¿se entendió eso? ¿sí? ¿está bien? no sé ¿se explica nuevamente? indíqueme por favor eso bacán incluso se pudo haber calculado simplemente creo que con esta expresión anterior que teníamos por acá ¿por qué? porque CI acá si ustedes se dan cuenta CI aquí era igual B2 por U más D por E ¿no? ahora vamos a ver si sale así CI va a ser igual el B2 ¿qué era? esto que está acá ¿no? es un vector punto 4 604.8 ¿no? menos 604.8 todo esto por U por U es lo que yo calculaba acá o sea por este vector 5.079 por 10 a la menos 3 y menos 20.039 por 10 a la menos 3 más dice que tiene que sumarle D por E el D es el que está abajo en la esquina ¿no? este que es 604.8 por E el E que era el asentamiento ¿no? o esa deformación que es menos 0.5 por 10 a la menos 2 ¿cuánto sale eso? lo calculamos sin ningún problema menos 806.4 luego menos 604.8 lo que sería acá por una fila por un vector ahí que es 5.079 entre 1000 menos 20.039 entre 1000 más 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 604.8 por menos 0.5 entre 100 sale 5 ¿no? 5 toneladas de fuerza ¿correcto? entonces estamos estamos bien también de esta manera lo puede ver calculado de manera mucho más rápida ¿no? igual tiene que salir por la matriz que hemos escrito por esta de acá porque en realidad lo que hemos hecho simplemente es desglosar la matriz es digamos descomponer la matriz en submatrices ¿correcto? esa es la gera matricial para poder calcular algunos valores que a mí me convienen ¿no? ¿correcto? entonces yo creo que hasta ahí no va a haber ningún problema ¿no? ¿está claro? ¿está claro? ¿me indican por favor? o no sé algo algo adicional efectivamente ese valor es una reacción así es porque acá lo hemos escrito ese valor de CI es la reacción vertical de CI ¿correcto? esa es la reacción vertical de CI así es ¿algo adicional? ¿algo más? ¿correcto? traten de ¿cómo se llama? darle una repasión hemos terminado con todo lo que tiene que ver con armaduras ¿está bien? con armaduras con reticulados yo creo que ya no va a haber más variante así que ustedes ya pueden tratar de resolver otro ejercicio ¿correcto? con armaduras lo pueden verificar con la hoja de cálculo que tenemos de armaduras o también lo pueden verificar con el programa de cómputo este SAP 2000 ¿correcto? o incluso con el ETABS también ¿está bien? este para verificar siempre es bueno que verifiquen valores ¿no? ustedes con cálculo a mano que no sé cuánto se puede calcular es cierto pero mejor también que lo pueden verificar por otros medios siempre es bueno eso ¿correcto? la siguiente sesión ya estaríamos viendo vigas ¿correcto? vamos a ver vigas vigas pórticos ¿y qué más veríamos? bueno donde más tiempo nos va a tomar va a ser vigas y pórticos es prácticamente todo el resto del curso estas dos clases eran digamos relativamente un poco más sencillas para el tema de 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 reticulado de armaduras un poco más calmado más pausado ¿por qué? porque cuando veamos vigas y pórticos ya va a ser distinto mire en el tema de muelles no hay mucho problema no es complicado simplemente por ejemplo por ejemplo ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si yo acá digamos esta es la ¿cómo se llama? la estructura tal cual y yo te digo ¿sabes qué? por si acaso acá tienes un resorte K KR no sé cuyo su rigidez no sé por ponerlo ya 200 toneladas fuerza por centímetro ¿correcto? y está así vertical justo en el eje en el eje a lo largo del eje de la fuerza 5 ¿no? paralelo al eje Y ¿correcto? ¿qué pasa ahí? nada simplemente a la matriz de rigidez a esta matriz que estoy acá a la matriz de rigidez global hay que sumarle en ese grado de libertad 5 en ese grado de libertad 2 perdón perdón acá 2 hay que sumarle SKR entonces ¿qué diría yo? ¿dónde está? ¿dónde está? acá en vez de acá en el 2,2 en el elemento 2,2 le voy a sumar le voy a sumar esa más ese resorte nada más ese es el tema de los muelles de los resortes ahí no hay más vuelta que darle simplemente es hacer esa sumatoria ya si tú quieres le pones otro resorte en otro lado igual le vas a sumar ¿correcto? porque los resortes afectan directamente a esos grados de libertad donde tú pones el resorte nada más ¿correcto? ¿está bien eso? hay otras otros cálculos con resortes que son un poquito más avanzados incluso el tema por ejemplo de análisis no lineal ¿no? hay una matriz de rigidez aparte de esta que nosotros no vamos a tocar ahora porque simplemente no compete el curso es una matriz de rigidez geométrica que es distinta cuando tienes un resorte que está inclinado simplemente descompones el resorte en dos partes y ya está se acabó nada más para que no queden digamos en el aire eso acá ¿no? por ejemplo en vez de eso si yo tengo esto así ¿ya? si tengo esto lo que hago simplemente descompongo la rigidez es como tener una por acá y es como tener así otra por acá ¿a qué afecta? afecta al grado de libertad uno directamente al uno uno al elemento uno uno y afecta al elemento uno dos nada más ¿correcto? nada más lo que les comentaba con respecto hay digamos el tema el tema esto de de análisis matricial es más amplio de lo que parece de lo que estamos viendo ahora pero es bueno que ustedes que sentemos las bases bien en este curso porque realmente si es aplicativo tanto para los que simplemente se van a dedicar a digamos análisis diseño o por gusto propio por pasión está bueno pero por ejemplo para gente para ustedes o para no sé no sé que alguno de ustedes ojalá se pueda quieran hacer una maestría un posgrado una digamos una especialización un diplomado en estructuras me refiero entonces este este curso si le va a ayudar bastante ¿por qué? porque más adelante hay una digamos hay un análisis matricial avanzado por así decirlo que se llama donde ya se ven temas de bastante ya de digamos suelos suelos blandos ¿no? asentamiento de ¿cómo se llama? digamos este lo tomamos el suelo como muelles por ejemplo ¿no? como varios resortes o resortes infinitos por ejemplo se pueden tocar temas como la no linealidad geométrica ¿no? el efecto P delta por ejemplo ¿correcto? el efecto P delta que se trabaja con análisis matricial podría ser algo de push over pero más más tema de análisis principalmente ¿no? por ejemplo con con este con brazos rígidos con con apoyos rotados por ejemplo apoyos rotados ¿correcto? entonces todas esas cosas nosotros vamos a tratar de estamos viendo si podemos armar un un curso de análisis matricial dos por así decirlo o análisis avanzado donde se puedan ver más temas incluso ¿no? ya gente que le que le interese más el tema pues se va a meter ¿no? pero créanme créanme que con que con esto con 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 digamos con este este curso yo creo que es suficiente suficiente para que ustedes puedan seguir teniendo más conocimientos y para su día a día yo creo que es suficiente no 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 necesitan nada más ¿correcto? ese curso digamos de análisis avanzado vamos aún está en conversaciones para ver cómo lo podemos hacer pero traten de llevar bien este curso denle un poquito de tiempo practiquen algunas cosas usen las hojas de cálculo pueden volver a ver el video si gusta nuestra plataforma web no se preocupen va a estar disponible las 24 horas del día y bueno ojalá de verdad que ojalá no yo creo que sí le va a servir de todas maneras entonces ya la siguiente semana estaríamos viendo vigas y si alcanza el tiempo algo de pórticos pero creo que vamos a ver muy mejor de forma adecuada las vigas para que se entienda bien también así como esta parte correcto entonces gracias por su participación nos estaríamos viendo la siguiente semana en la sesión número 3 correcto si no hay más preguntas entonces lo dejamos ahí y nos vemos la siguiente semana gracias gracias a ustedes también gracias a ustedes nos vemos cuídense gracias gracias Gracias.